Música Música Cuando estoy de buen humor Me atrapan tus labios sin saber No sé qué hacer, cómo escapar Si a mi lado tú estás Por favor, negra no llores No llores por mi amor Por favor, nena no llores No llores por mi amor Música Si una mujer se acerca a mí No puedo decir que no mentí Yo soy así Sin más que hablar Me quiero escapar Que es el amor Recuerdo tus labios No llores, no llores No llores por mi amor Por favor, por favor Por favor, nena no llores No llores por mi amor 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 No llores por mi amor